La Organización Fuerza y Lealtad de Choferes de Tapachula respaldó el Plan Estatal para el Reordenamiento del Transporte y la Movilidad Urbana presentado en Chiapas por el Gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Los trabajadores del volante consideran que se debe privilegiar un servicio digno, seguro y de calidad de los usuarios, tal y como lo ha señalado el Gobierno Estatal. Dijo que como operadores del servicio de transporte público deben ser tomados en cuenta en el nuevo concesionamiento. Noé Antonio Salvador Olivares, presidente de la organización, consideró que lo justo es que el verdadero chofer sea concesionado. Refirió que los choferes agrimiados a su organización cuentan ya dentro de la Secretaría de Transporte y Movilidad con sus expedientes. El tema de la reunión del día de hoy, dar a conocer nosotros como organización el total respaldo a nuestro señor gobernador, base al tema de un nuevo reordenamiento, o un estudio de factibilidad o en el tema del nuevo concesionamiento para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Consideramos que las autoridades competentes en este momento, pues es la Secretaría de Movilidad y Transporte, quienes van a decir si es necesario. Y consideramos nosotros como organización, si es necesario en diferentes rutas para prestar un mejor servicio. El grupo de Fuerza y Lealtad cuenta con todos los requisitos y documentos que exige la ley de transporte. Actualmente son 22 personas que conforman esta agrupación a uno de los diversos integrantes de las diversas rutas de Tapachula. Nosotros como organización, habemos muchos compañeros en el cual ya tenemos 15, 20 años en el sector transporte siendo operadores, choferes y que hemos metido expedientes desde hace 15, 20 años y solicitándole a los gobiernos anteriores. Y hoy que nuestro nuevo gobernador impulsa este nuevo proyecto, nosotros venimos respaldando la propuesta de él. Y pues para que nos tomen en cuenta nosotros como choferes, que sea el tipo de concesionamiento para el verdadero transportista que es el chofer.